Como un secretario de educación que debe de predicar con el ejemplo, se presta a ese tipo de cosas, ¿no? Pedir permisos cada 28 días dándole la vuelta a la ley, pues no se vale. O sea, hay un tema, un principio fundamental que se llama ética. Y si usas y abusas de la ley, pues te van a corregir y eso es lo que pasó. Muy buenos días, amigas y amigos de Consulta. Nos encontramos aquí con el candidato a la diputación plurinominal por el PRI, Lázaro Jiménez Aquino. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me agradecidos con la invitación, como siempre. Muy atentos. Gracias por aceptar venir a acompañarnos, comentar un poco cómo va todo este asunto. Estamos a días de que llegue la elección aquí en Puebla. Pregúntale cómo se siente de cara a este 2 de junio. Pues muy motivados, muy motivados. Ya empieza la nostalgia también, porque es un ritmo importante el que se trae como candidatos, todos nuestros candidatos a diputados federales, locales, presidentes municipales, así como nuestro candidato a gobernador, a presidente municipal en la capital. Y pues, ¿qué decir de nuestra amiga candidata Xochitl Galvez a la presidencia de la República? La verdad es que son campañas muy intensas, de mucho trabajo, hoy con el sol, como energía positiva que está con todos nosotros. Eso hace que estemos de aquí para allá, pero también cuidándonos. Y nosotros, dentro de los equipos de estrategia, pues aportando en el papel como candidato a diputado plurinominal, pues trabajando de manera muy coordinada en distintas zonas en donde tienden a bien hacer este trabajo sin candidato. ¿En qué consiste esta diputación plurinominal? En el sentido de que mucha gente sabe lo que es una votación de mayoría relativa, sale a las urnas. ¿La diputación plurinominal cómo es? Bueno, en términos muy generales, los diputados plurinominales son los diputados de partido, que comúnmente se llaman. Esto es producto de una representación que se da y que emana del Comité Ejecutivo Nacional o del Comité Ejecutivo Estatal, llámese para el cargo que vayas, federal o local, y que en esta parte, independientemente de los candidatos de mayoría que van directamente a territorio, que tienen un distrito en específico, los candidatos plurinominales van en una lista. En una lista en donde cada partido político está obligado a poder representar y poner jóvenes, mujeres, distintas acciones afirmativas. Y en esta ocasión yo tengo la oportunidad de estar en la lista como tal, en el número dos. Nuestra presidenta Delfina Pozos va en el número uno, servidor va en el número dos, y así sucesivamente hombre y mujer, jóvenes y acciones afirmativas. Es decir, lo que se busca es que tenga todos los distintos sectores sociales representación en esta lista. Y esto es para todos los partidos políticos. Y a partir de ahí, uno puede coadyuvar haciendo trabajo político en distintas tareas, como te decía hace ratito, estratégicas en el propio partido. Y también trabajamos en la parte de la preparación, en este caso de los diputados, de la propuesta legislativa que se tendrá que presentar una vez que se entre en función. Personalmente, a nivel personal, ¿qué propuestas tiene con el partido? Y a nivel general, ¿cómo aporta estas propuestas al partido? Mira, nosotros hemos planteado muy claro que en este nuevo sistema político en el que nos encontramos, hoy en un sistema muy competido, la educación es fundamental. Y para mí, ha sido en la Cámara de Diputados Federal, y así lo llevaré en el Congreso local, tenemos que trabajar sobre elementos fundamentales, que hoy son modelos interesantes. Primero, el conocimiento científico y humanista debe estar establecido, por encima del conocimiento ideológico. La educación no debe pasar por esa parte. Número dos, nuevos modelos que seguramente tú ya te identificas, y nosotros tenemos que identificarnos, que es la educación digital, la educación financiera y la educación política, como parte fundamental que estamos viviendo en esto. Y en esta parte, sí, revisar, tanto a nivel federal como a nivel local, los nuevos modelos de educación financiera. Para mí es muy importante hablar de que desde la niñez hasta la universidad, tú tienes que ya tener esa cultura. Cambiar de la cultura del ahorro a la cultura del ahorro y la inversión y la producción y el manejo del lenguaje financiero, que ya sea algo con el que tú ya nazcas. Y cuando tengas el nivel de secundaria, preparatoria, pues ya manejes. Y entonces, cuando vas a los bancos, pues no te engañen con las famosas letras chiquitas. Y así nos podemos ir con la educación digital, que también debe ser desde niños. Tenemos que enseñarle tanto a los papás como a los niños qué hay detrás de ese mundo cibernético. Porque puede haber acoso digital, puede haber pornografía, puede haber también estos esquemas de fraudes financieros. Todo eso que tenemos que educarnos desde temprana edad. Y la educación política, que es fundamental. ¿Para qué? Para que no nos engañen los populistas. Los populistas que, cuando ven que hay una falta de cultura política en el país, pues es más fácil que nos engañen. Pero si desde el principio nos enseñan la importancia de la democracia, la importancia de votar, la importancia que es un derecho y una obligación, el participar en los procesos electorales, la importancia que tenemos que cuidar al INE, esto cambia y el país va a cambiar. ¿Qué iniciativa podría entrar como de lleno para concretar esta visión que usted tiene? Mira, de entrada es a nivel federal y local revisar los planes y programas de estudio. Pero también tenemos que revisar y fortalecer el conocimiento científico y humanismo. Lo que tú seguramente te alcanzaste a estudiar. El pensamiento lógico, la razón como parte fundamental, la cultura cívica. Entonces esto se tiene que revisar y para que se revise tiene que venir en la Constitución Política Federal, en las constituciones locales, que tiene que establecerse y aparecer ahí como una obligación del Estado y por supuesto en las leyes secundarias, en este caso en las leyes generales de educación, para que se pueda ahí, a partir de ahí, establecer los programas para que se traduzca finalmente en las acciones o actividades educativas del día a día. Por ello es que acudimos con ustedes para que la ciudadanía que nos ve vea que nosotros como coalición Fuerza y Corazón por México, como coalición Mejor Rumbo para Puebla, tenemos diputados que están ahorita, en este momento, tocando la puerta, invitándolos a que voten por la coalición. Toda esa parte que se discute anualmente en los presupuestos, necesitamos diputados que sepan y que estén preparados y sobre todo que quieran aportar para el Estado. Cambiando un poco de tema, usted es candidato, candidato a diputación plurinaminal, aquí para el Congreso de Puebla. Hace algunas semanas fue este tema en el Congreso local de que la bancada del PRI se quedó casi sin representación. Puedes preguntarle cómo cree que este PRI llegue a tener otra vez esta tercera representación que llegó a tener en el Congreso de Puebla, pues cree incluso tener más. ¿Cómo ve el panorama, en específico, de la bancada a la que va a acceder en el entendido de que, pues aquí, la bancada en el PRI se quedó casi sin representación? El PRI como tal ha ganado, se ganó una representación más a través de litigio, de un derecho político que tenía el compañero que próximamente a partir del 28 va a ser diputado, Ambrosio Corona Carbarín, que se tuvo que ir a los tribunales para exigir ese derecho político, ¿no?, fundamental, y que el Congreso, hay que decirlo, el Congreso tenía que haber hecho caso de eso, de esa situación, y observarle, y hacerle una observación pública al secretario de Educación. ¿Cómo un secretario de Educación que debe de predicar con el ejemplo, ¿no?, se presta a ese tipo de cosas, ¿no?, pedir permisos cada 28 días dándole la vuelta a la ley, pues no se vale, o sea, hay un tema, un principio fundamental que se llama ética, y si usas y abusas de la ley, pues te van a corregir, y eso es lo que pasó, se corrigió, y bueno, pues ahí está el próximo diputado de nuestro partido, Ambrosio Corona, que es un hombre de mucho trabajo. ¿Qué es lo que viene? Para nosotros estamos muy claros de que vamos a ganar, vamos a participar, y vamos a ser protagonistas en el Congreso Legislativo local, no nada más con los diputados territoriales, sino que también con los demás compañeros que vamos en la coalición, con los que encabezan las coaliciones, en este caso del Partido de Acción Nacional, el PRD, el PCI, y el Partido Revolución Institucional, ahí estaremos representándolos. Pues ya como para ir cerrando y siguiendo sobre este tema, pues uno de los temas que han llamado la atención y que pasan las legislatorias y se sigue tocando el tema, es el tema del agua. El Congreso comentaba que pues por un lado Morena, bueno, en la oposición, acusado que Morena tenía, llegó a tener mayorías legislativas, mayorías incluso calificadas para echar atrás esta iniciativa, pero no se echó. ¿Cómo ves este tema? Pues lo has dicho muy claro, ellos, oye, ellos agarran como bandera esta parte del agua, pero tiran la piedra y esconden la mano porque al final, como tú bien la apuntas, fueron mayoría, tuvieron en sus manos cambiar esta parte y sin embargo pues no hicieron nada y ahora en campaña pues nos tiran la bolita, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues hablar con la verdad, discutir, entrémosle a ese tema y si este modelo, este servicio no está funcionando, pues corrijámoslo, ¿no? Mejorémoslo o quitémoslo así de claro, ¿no? Porque al final aquí ya yo creo que el agua va a llegar a un punto, es un punto en donde ya no podemos hablar de banderas políticas, sino una necesidad social, de un derecho humano y el problema es que se están secando los mandos acuíferos, no hay estrategia, hay un 40% del sistema hidráulico que ya está obsoleto y que se fuga mucha agua, entonces entrémosle a ese tema y entrarle es que en los presupuestos pues que refleje, se refleje y se meta dinero. Y bueno, ya justamente como para cerrar está este tema de el fin de semana viene Xochitl Galvez, viene Xochitl Galvez en este, pues ahora sí que este último tema político, ¿cómo ve? ¿Cómo ve el arriba de Xochitl? Xochitl Galvez trae un programa muy bien estructurado y que es, nos hace instinto del populismo que únicamente promete y promete y no tiene ni medición, casi lo tenemos medido y en esa parte Xochitl Galvez seguramente ahora en su cierre de campaña que nos acompañará con nuestro próximo gobernador Lalo Rivera y nuestro próximo presidente Mario Riestra y nuestros candidatos a senadores Ana Tere, Néstor Camarillo y así como diputados locales y federales, estaremos ahí de fiesta, cerrando de frente con el trabajo cumplido y obviamente pensando en el proceso del día 2 de junio. ya ganamos la campaña, ahora tenemos que ganar el día de la elección y en el día de la elección tenemos que cuidar nuestros representantes que se dé este clima de paz, ganar jugando limpio, que la autoridad electoral haga su papel, las autoridades auxiliares nos apoyen también y obviamente en el trabajo como se ha dicho acá en distintas reuniones el trabajo de Casamapaches, tenemos que dar pendiente para cuidar las urnas y que sea una elección confiable, transparente para que en la tarde ya muñecesita estemos levantando la mano a Xochitl Galvez y a todos nuestros candidatos. Candidato, pues le agradezco algo que le gustaría agregar ya como cierre ante nuestra audiencia. Pues únicamente invitarlos a votar el día 2 de junio por la coalición Fuerza y Corazón por México, por Xochitl Galvez, Eduardo Rivera, Mario Riestra, nuestros candidatos a senadores, a diputados, somos una opción articulada, somos una opción que cree en ti, cree en el valor fundamental que es la familia, cree en los jóvenes, en las mujeres y sobre todo también que creemos en un país en donde queremos paz, armonía, desarrollo social y sobre todo algo más fundamental que es nuestra vida y la tranquilidad para todos nosotros. Muchas gracias. Candidato, pues le agradezco que nos hayan acompañado. Mucho gusto a todos por vernos.